Yo quiero enseñarte que ya es muy tarde Las cosas han cambiado y tú ya me fallaste Pero no me enojo, yo voy a pasearme No sé lo que pensaste pero ya me enfadaste Cuántas veces le ayudé a mi amigo que no tenía nada Yo le di todo, le di trabajo, zapatos y le gozo por hablar de mí con mi exnovia Todos me dijeron que no pudiera, que no era nada, que yo no ganaba Y ahorita te voy a enseñar Mi madre me dijo que no hay amigos Que no más hay sangre y los enemigos Yo tengo familia que me cuida ahorita Y también yo tengo a mis sacuditas Y yo quiero que me respete la gente que dijo que no era nada Que no iba a tener las mujeres, los billetes, eso nunca me va a faltar Ahora me despido de la gente rata que me trajo envidia a malas vibras Y eso nunca se me va a olvidar Así suena, Porte Habilitado Straight from the Bay Oh you forgot, we from the Bay And I'll see you next to the Bay I'll see you next to the Bay I love you next to the Bay